La mañana del fallecimiento de Cristina Morán, esta gran mujer, esta hermosísima mujer, que bueno, que dejó de existir, como decíamos, a los 93 años. Muy triste todo, ¿no? Todavía, como que no lo podemos creer, a la vuelta de la esquina parece que la teníamos acá en nuestro programa, hablando y charlando de todo, con una vigencia, con una... Sentido de humor. Con una energía, ¿no? Estas personas que llegaban y de repente cada uno estaba... Llegó Cristina y estábamos ahí para saludarla, para abrazarnos, para preguntarle cómo está. Si era ella la que te sorprendía, con un montón de cosas. Decía, ¿cómo está el nene? ¿Cómo está aquella? ¿Cómo está esto? ¿Aquello? Y siempre con ganas de seguir trabajando, ¿no? Totalmente. Todo el tiempo con proyectos, obras de teatro. Bueno, repasando un poco, ¿no? Actriz, locutora, presentadora de televisión. Su nombre era Iris Farinia Romano, conocida por todos por su nombre artístico, Cristina Morán. Ella dijo, ha contado muchas veces, ¿no? Cómo fue que se llegó a... Terminó estando con ese nombre artístico porque alguien le dijo, tenés que tener un nombre artístico. Tenés que buscar tu nombre artístico y cómo fue que al final ese nombre terminó siendo el que la acompañaría durante toda su carrera. Y histórica, histórica figura de la televisión uruguaya. Ella comenzó trabajando a los 17 años, pongamos en contexto, pongamos en contexto. Ella fallece hoy con 93 años. A los 17 años, la televisión, la radio, era un mundo absolutamente de hombres. Otro mundo, otro contexto. A los 17 años ingresa a Radio Carve como locutora. También protagonizó diferentes radioteatros de aquella época. Fue una pionera, la pionera en las transmisiones de televisión en Uruguay, en Zadeta. Fue la primera mujer frente a la pantalla en nuestro país. La primera mujer en salir al aire en televisión. Y durante años fue la conductora del programa periodístico Domingos Continuados. Domingos Continuados. Clásico absoluto. Durante la década del 60, integró el elenco del show del mediodía en Canal 12. Entre muchos, muchos otros programas de televisión de los cuales ella participó. Su trayectoria, por supuesto, que también incluyen numerosas obras de teatro como La Pecera, La Morán se confiesa, Octogenaria, Octogenaria tu abuela es el nombre correcto. Y bueno, también en unas participaciones en el cine. La última película en la cual participó fue Aleli, también en campañas publicitarias. Hace muy poco formó parte de una campaña publicitaria de una bebida alcohólica con su impronta maravillosa. Tuve la oportunidad de hablar con quienes hicieron ese comercial y me decían que llegó ella y todo cambió. Irradió el set, que todo el mundo la amó. ¿Cómo era ella? Que donde fuera, hacía que el lugar fuera especial. Totalmente, decíamos que muchas veces nos visitó acá en el programa. Vamos a compartir con ustedes una de esas tantas. Con 92. Vamos a llegar a 92 como Cristina. Ojalá. ¿Piensas que sí? Ojalá. Sobre la vida hay que pensar en positivo. Ah, pobre Coco. ¿Están hecho paté, me ves? ¿Están mal? Sí, Dios quiere. Bueno, un placer. Un placer enorme de tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Éxitos. Y además de verlos, estás lindo. Hacía tiempo no nos veíamos. Es verdad, hacía tiempo que no nos veíamos. Y a ti no te necesito porque estás haciendo cosas lindas también. Tenés que hacer teatro. Tengo que hacer más teatro. Sos muy buen actor. Gracias, Cris. Gran comedia. Hacemos hacer algo juntos. Vos y yo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Cris. Chao, a la audiencia. Gracias a ustedes. Gracias. Justamente cuando nos decíamos eso, tenemos que hacer algo juntos, era una de las posibilidades que fuera mi mamá en conversaciones con mamá. Cuando le llegó el guión, ella vio que era un texto muy largo y no se animó a hacerlo. Pero era la primera opción para que esta obra que yo estoy haciendo los domingos ahora con Cristina Alveró, mi mamá fuera Cristina Morán. Para mí hubiera sido un enorme placer. De verdad. De verdad. Hermosa. Y esa voz tan característica, ¿no? De esas mujeres con presencia. Cuando hablaba, lo que sucedió en ese set que contabas vos, cuando hablaba, todo el mundo la escuchaba porque era como una maestra. Cada entrevista era como una clase en donde uno quiera aprovechar para escuchar y aprender. Sí, porque no se guardaba nada, porque era muy honesta, muy transparente, un desparpajo, ¿no? Una cosa que vos decís, no sé, a veces hemos tenido la oportunidad de entrevistar a tanta gente que, ¿no? Que a veces decís, ¿a quién le ganaste? Y aparte la claridad, ¿no? Porque también a veces estar hablando de una persona de más de 90 años, 93 en este caso, de repente vos decís, ¿cómo estará? ¿Qué le podemos preguntar? ¿Qué no? Clarísimo. Te llevaba la nota y te hacía sentir, mirá que conmigo podés hablar de lo que quieras. ¿Entendés? Porque, o sea, tengo detalles y me acuerdo de cosas que era realmente maravilloso. Así que, bueno, una gran pérdida. Si les parece, tenemos otro té para compartir con nuestros televidentes, para seguir recordándola. Cuando estuvo aquí en la tele compartiendo un momento con Cacho y con Rubén Radá, hablando de cómo fueron sus inicios. Yo venía de, llegué acá con una hija, llegué al programa, perdón, con una hija recién nacida de dos meses, con un divorcio en puerta, bastante bajoneada, por supuesto, esa mezcla de bajoneo y felicidad que te da tener un hijo, tú lo sabés, ustedes lo saben. Y cuando Omar Salvatore me vino a buscar, que era de la empresa, de la agencia Mac Propaganda, yo me sentí muy feliz. Y hablé con mi mamá y mi papá y les dije si me podían cuidar a la nena, por supuesto, y vine a trabajar acá. Y fueron tres años hermosos que viví. Ahí con Pablito, lo vi ese día el programa y realmente es un programa como para, está subido obviamente en la página de la tele, aquellos que lo quieran volver a ver, hablando con estos otros dos monstruos, Rubén Radá y Cacho de la Cruz, realmente y contando un montón de anécdotas y un montón de cosas de cómo se conocieron, de cómo fueron sus inicios. Bueno, ahí veíamos algo, una divina, una fenómena, o sea, una gran pérdida tuvimos el día de hoy con el fallecimiento de Cristina Morán. Ahora estaba mirando en las redes cómo realmente todo el mundo, de todos los ámbitos, de todas las edades, todo el mundo la recuerda con cariño y con los mismos términos, de esa sencillez, de ese talento, de esa grandeza. Y siento realmente que es un día muy triste para nuestro país, muy triste. Totalmente. Agradecerle habernos abierto tanto camino a tantas que vinimos después de ella porque fue, como vos lo dijiste, la precursora y nos hizo el camino más liviano a todas. Para Carmen, su hija, para sus nietas y para todos los amigos y los allegados, el abrazo muy pero muy apretado. Nos vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de los ayunos. Gracias. 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 Gracias.